Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenido a un nuevo programa de Pauta Inmobiliaria y vamos a conversar hoy día con una experta en el tema relacionado con la situación en los contratos de arriendo. Antes de presentar a nuestra invitada, debo recordarles a todos ustedes que si ofrecen algún tipo de servicio para corredores de propiedades, para agentes, para brokers o inversores inmobiliarios, en nuestro programa Pauta Inmobiliaria tenemos el espacio justo para que te des a conocer. Para más información, contáctanos sin ningún compromiso al fono WhatsApp más cinco seis nueve nueve ocho veinticuatro cero cuatro tres ocho. Y en una de esas te convierte también en un oficiador de nuestro programa y que francamente lo necesitamos para poder mantenernos al aire como lo hemos estado haciendo hasta ahora. Ahora sí, quiero saludar a una apreciada amiga que es Natalia Bustos. Ella es abogada inmobiliaria. Natalia, como siempre, un tremendo gustazo tenerte en el programa. Una gran diva. Muchas gracias, mi querido amigo, por invitarme una vez más. Yo feliz de todas estas instancias, sobre todo un tema tan bonito que es el derecho inmobiliario, que tanto nos gusta. Eso, y que tanto tema trae a pesar, digamos, de ser una actividad tan acotada, ¿verdad? Lo primero que debo preguntarte, Natalia, ¿cuál es tu opinión en cuanto al servicio de los corredores de propiedades en materia de arriendo de inmuebles? Voy a distinguir dos tipos de corredores. Yo también hago hartos talleres y capacito y trabajo con un grupo de corredores. Y ya te voy a hacer preguntas sobre eso. Sí, y esto lo hago respecto a cierta opinión en redes sociales. Yo hago talleres respecto a la redacción de contratos de arriendo y se inscriben muchos corredores y abogados también que están empezando. Claro. Y habían críticas de abogados, de colegas, por qué los corredores no eran, ellos hacían sus propios contratos y no lo hacían abogados. Hay corredores que constantemente están en capacitación. Yo siento que llevan tantos años ligado al área que hay ciertas situaciones que sí puedan hacerlo solos. Hay otros corredores de propiedades que buscan el primer contrato, encuentran en internet, y ahí eso tiene nefastas consecuencias. A mí me han llegado de clientes contratos copiados de México, contratos de una plana que solamente señala nombre, precio y nada más. Entonces ahí hay que distinguir. Hay colegas y corredores que están en gremio, que están... Yo hago talleres, siempre hay corredores interesados en aprender, me proponen nuevos temas y eso se agradece. Y también está al otro lado personas que señalan y dicen ser corredores, lamentablemente están perjudicando mucho al gremio, ¿cierto? A quienes sí hacen un buen trabajo de estar constantemente actualizándose, averiguando, investigando, y ellos han hecho mucho, mucho daño y ahí tenemos problemas. Yo ahí creo por eso es importante del gremialismo, de estar en un grupo donde se destaque quiénes son de verdad profesionales. Ok, entonces tú podrías, por lo que estás diciendo, dividirías en dos, digamos, a los corredores de propiedades. Uno que son profesionales y otro no tanto al no estar continuamente capacitándose, ¿sí? Así es, sí. Es más, yo he hecho clases de estudios de títulos en algún momento que habían abogado y corredores de propiedades y el corredor de propiedades está mucho más al tanto que muchos de mis colegas. Ah, mira, qué bien, qué bien. Eso es súper importante, digamos, pero eso lo hace la práctica, lo hace la experiencia. Muchos dicen que al estar en el corretaje, digamos, no es necesario estudiar antes o capacitarse antes, sino que en el camino se arregla la carga. ¿Tú crees que eso es ético, es profesional tener esa mirada? No, para nada. Yo estoy súper en contra de eso. Es más, incluso yo cuando empecé a asesorar a corredores y yo a estar ligada a esta área de corretaje, también tomé cursos de corretaje, porque es muy distinto la ley inmobiliaria desde el área del abogado a esta profesión, oficio, depende de estar ligado a la práctica inmobiliaria. Hay muchas, hay muchas costumbres inmobiliarias que no están en las leyes, ¿cierto? Como las instrucciones notariales, ya sea el mes de garantía, que me dicen estos legales o no, son costumbres que tienen su existencia producto de malas experiencias y que muchos hemos tomado, ¿cierto? Porque así, si bien no es la gran solución, pero podemos ayudar en algo. Entonces, encuentro que es súper importante capacitarse previamente, así evitamos errores en el camino, que sí los podemos tener, pero podemos evitar en un mucho mayor porcentaje. Ahora, ¿pudiera algún corredor de propiedades tener alguna responsabilidad civil, si actúa de manera negligente o con dolo, derechamente? Sí, de todas maneras sí. Puede tener responsabilidad civil, también incluso en los casos que ven situaciones de personas que tienen dinero, ¿cierto? De manera fraudulenta, tiene que señalarlo en la unidad de análisis financiero, tiene que declararlo. ¿Cómo es eso? ¿Lo puede explicar un poco mejor? O más en detalle, ¿verdad? Los corredores de propiedades, cuando vemos ventas, que no tenemos claro cuál es su procedencia, por ejemplo, ventas de dineros, alta suma de dineros al contado, y podemos ver que nuestros clientes pagan al contado sin estar bancarizados, hay situaciones extrañas. Y esto, nosotros tenemos la obligación de dar aviso a la unidad de análisis financiero, porque puede ser delito de lavado de dinero, u otros. Entonces, también tenemos responsabilidad respecto a ciertas situaciones de nuestros clientes. Perfecto. Ok. ¿Cuáles son los errores más frecuentes que incurre un corredor de propiedades al arrendar una propiedad? Y, de acuerdo a tu parecer, ¿cuál es el más grave? Ya. A pesar, a pesar, a pesar de que constantemente se señala la importancia de la redacción del contrato de arriendo, hay corredores que todavía no redactan contratos. A mí me pasó personalmente. Yo arrendaba mientras estudiaba y contraté un corredor, y nunca tuve mi contrato de arriendo. Todo era verbal, en la buena onda, no importa si tu estudia. Claro, yo cumplía, pero perfectamente yo podría no cumplir, o perfectamente a mí me podían pedir la propiedad en cualquier momento, porque eso nunca se estipuló. Entonces, son errores constantes que siguen, que por más que se ha explicado, ¿cierto?, la importancia de escribir los contratos, de las firmas, de establecer las reglas del juego previamente, entonces, aún así, hay corredores o hay personas que no le toman el peso a esto. Consecuencias, no está claro cuándo se paga, cuánto se paga, por cuánto tiempo voy a arrendar la propiedad, en qué condiciones la entrego, en qué condiciones la recibo. Entonces, crea un montón de consecuencias posteriores, no tener un contrato claro. Niña, ahora, si tuvieras que enumerar algunos de estos errores más frecuentes, ¿cuáles son los que pondrías en primer lugar por ser el más grave, o los más graves? O sea, actualmente, el error más constante que he tenido de mis clientes en general, ha sido el tema del reajuste del precio. Ya pasó en pandemia, ¿cierto?, que los arriendos, había un montón de ofertas de arriendos, y estaban muy baratos. Incluso habían propietarios que lo ofrecian a la mitad del precio por un determinado periodo, pero al pasar de dos años, pasamos al efecto contrario. Subieron, ¿cierto?, porque subieron, estamos en un periodo de inflación, subieron la UEF, por lo tanto, subieron los pagos de los respectivos dividendos. ¿Qué pasa ahora? Que los contratos, se estableció un precio fijo, pero no se han establecido reajustes. Incluso tengo un cliente que tiene, bueno, no de ahora, pero previamente, contrato de arriendo de 150.000 pesos de un departamento de las fondes de tres dormitorios. Entonces, no van a pagar, ellos no han pagado, porque, de acuerdo a la nueva ley, devuélveme mi casa, mientras una persona sí paga, no tiene derecho al crecimiento monitorio de esta ley. Claro. Y ellos, hay muchas personas que sí saben, y la ley ha sido un poco lenta, y el juicio de estas personas en particular también. ¿Cómo solucionamos esto? Eso. En la práctica, llamo a hablar con los clientes, a los arrendatarios, y les digo, mira, tú sabes que estás pagando actualmente un precio muy bajo del mercado, el dueño tiene dos opciones, no renovar el contrato, y muy probable que un departamento de las mismas condiciones lo encuentres mucho más elevado, y está muy escaso, y sobre todo hay zonas como Ñoño, a providencias que están súper escasos en los arriendos. Claro. O celebrar un anexo del contrato con un precio justo de mercado y que se pueda reajustar. ¿Lo aceptas o no? Y la mayoría de las personas sí lo han aceptado así. ¿Y basta con hacer un anexo de contrato y firmarlo en ese instante, o habría que hacerlo notarialmente también? Notarialmente, con las mismas condiciones que se hizo el contrato original. Correcto. Ok. Bueno, y en caso que no aceptara, ahí habría que esperar, digamos, el vencimiento del contrato para entonces ponerle término, ¿verdad? Sí. Tanto también su derecho de no aceptar las nuevas condiciones y terminar su periodo y hasta en retiro de la propiedad. Perfecto. ¿Sigue siendo esta la consulta más recurrente o el problema más recurrente que tú has visto en los contratos? También he visto en términos prácticos que no se le toma el peso de señalar la cuenta corriente por la cual hay que hacer el pago. ¿Y por qué yo siempre lo digo que es súper importante y son relevantes las cláusulas en caso de incumplimiento? ¿Cómo yo voy a probar qué pago? ¿Cómo yo voy a probar que la otra persona me paga si no tengo clara la forma de pago? Entonces, en los juicios generalmente ¿qué puede ocasionar un gran problema? Que el pago sea yo le pagué en efectivo. Actualmente casi nadie paga en efectivo, pero si no tenemos cómo probar a través de las transferencias puede señalar perfectamente el dueño que la persona no le pagó e incluso el que paga mal en derecho paga dos veces porque son las reglas del pago. A mí mismo ha pasado con mis mismos clientes yo también administro departamentos yo señalo una cierta una cuenta que tengo establecida para los arriendos pero a veces bueno, todos tenemos la cuenta RUD y me dicen pero si le pagué por la cuenta RUD ¿qué me ha parecido y listo? Y yo, no, hay una cuenta en el contrato que tiene que cumplir porque yo puedo decir que usted no me pagó. Esa es la cuenta que usted paga. Pago mal no corresponde. Obviamente yo no voy a ser de mala fe pero puede pasar. Puede pasar. Puede pasar con el dueño y decir mira, sabes que no me ha pagado la persona le pagó en efectivo sin dar un recibo y eso ¿cuáles eran los problemas en caso de incumplimiento? En el caso de los juicios ¿cómo yo pruebo? Yo puedo decir a una persona de mala fe quiero que me devuelvan en el departamento rápido y voy a señalar que esta persona no paga. Ahí está la cuenta no me pagó. Muy bien Natalia en el caso que un corredor de propiedades pase por alto la forma de pago como tú dices digamos que tiene que pagar en tal banco o en tal parte o no establece el reajuste apropiado para esa para esa unidad y con esto y con esto trae un conflicto entre el arrendatario y el arrendador ¿es posible que en este caso el propietario que se vea afectado por este por esta situación de no pago o de o o de vacancia por un tiempo porque el el arrendatario se fue porque no estaba de acuerdo con las nuevas condiciones pudiera repetir contra el el corredor de propiedades por no haber ejecutado su acción de la manera correcta es decir haber detallado en ese contrato las condiciones que ahora trajo este conflicto podría ser habría que ver los medios de prueba puede ser un daño moral habría que ver qué ofreció el corredor de propiedades también ahí podemos ver si el corredor de propiedades fue la persona que sí redactó el contrato y ahí también es importante de hacerse cargo de lo que uno redacta a lo mejor dice sí yo redacté el contrato y está establecido en el contrato como el intermediario podría ser pero sin el contrato y el corredor de propiedades no aparece en ningún lado ¿cierto? solamente con el primer correo y sola gestión habría que probar esa situación por eso es importante también señalar también dentro de las mismas cláusulas del contrato y yo creo que una manera de ser más transparente esta persona soy yo yo soy el corredor de propiedades actuado en esta intermediación señalar todos los datos para ser bien transparente con las personas de quién está haciendo esta intermediación porque el corredor si nos sigue con la administración y solamente realiza este contrato de arriendo en la práctica va a ser súper difícil encontrarlo ¿dónde lo vamos a notificar? ¿dónde vamos a encontrar este corredor que en su momento apareció barrando la propiedad no sabemos si está en administración o no ¿cómo lo vamos a hacer responsable de esta situación en la práctica? si se diera el caso que en este momento algún auditor estuviera revisando su contrato de arriendo y se da cuenta de que no está redactado de la manera correcta ¿cómo se podría antes de entrar en conflicto con el arrendatario sanear esta situación ¿es posible corregirlo antes que vengan los problemas? si totalmente es posible corregirlo mediante un anexo y siempre y cuando todas las partes estén de acuerdo yo creo que es súper bueno y en la universidad y en la práctica siempre lo veo es mejor un hablar ¿cierto? negociar con las partes que llegaron a un juicio y decir mira si no tenemos esto bien claro ahora que no estamos en conflicto saneemos esta situación ¿y cómo se hace esto? como lo hablamos a través de un anexo vamos a la notaría ¿cierto? tenemos un contrato en notaría veamos qué situaciones podemos sanear hay personas que no quieren perder su antigüedad muchos dicen pero hacemos un contrato nuevo hay personas que dicen no, a mí me gusta mantener mi antigüedad en el caso que me pidan en el departamento bueno ¿cómo lo saneamos? anexo revisemos todas las cláusulas que no estamos de acuerdo y eso vamos a sanear vamos a redactar vamos a decir esta cláusula ya no corresponde vamos a señalar una nueva a través de este anexo firma las partes las mismas partes que firmaron el contrato y se hacen denotarios ok ¿por qué crees tú que estas cláusulas que son tan importantes sean tan comunes que ver errores en ellas? o sea ¿por qué los corredores de propiedades se equivocan? y más aún cuando son los mismos propietarios los que reactan un contrato como tú dices que lo sacaron a lo mejor de México o de una plana como habían antes ¿verdad? ¿a qué se debe todo esto? ¿a qué se debe a la inmediatez? yo creo a la falta de educación no ver la importancia de un contrato porque uno siempre va con la fe de que todo va a funcionar yo voy a arrendar me van a pagar voy a tener buen arrendatario pero el contrato es justamente los casos de incumplimiento ¿cómo vamos a solucionar todos esos problemas? ¿cómo vamos a dejar cierto la regla del juego previamente? en el caso de que uno piense de una manera y el otro de otra en el contrato se va a establecer ¿cuál es el principal problema? en la red hay innumerables contratos de arriendo ¿cierto? está llegar googlear y y no se no yo siento que hay cierta información ahora no era como antes que uno decía bueno había un problema de información ahora estamos sobre informados hay un montón de personas que sí pueden hay abogados que sí nos dedicamos a esto pero prefieren ahorrar a lo mejor un ahorro en un contrato de arriendo que no es tan caro ¿cierto? va a significar un problema nefasto posteriormente en caso de incumplimiento y ahí no se va a ver el ahorro entonces yo creo que es bueno invertir al principio en hacer algo bueno para no tener conflictos posteriormente que pueden ser muy caros en el programa anterior hemos entrevistado a varios especialistas abogados en arriendo especialmente ¿verdad? por la nueva ley o la corrección o la modificación a la ley que se conoce como devuelven en mi casa y nos comentaban que la gran mayoría de los problemas que tienen entre propietario y arrendatario se debe a lo que tú estás diciendo que son personas que no quisieron pasar o que actuaron directamente ¿verdad? y no se asesoraron ni por un abogado ni por un corredor de propiedad es decir los mismos propietarios hicieron esto eso muestra la gran mayoría está muy de acuerdo con lo que tú estás diciendo en cuanto a que las personas a veces por ahorrar una cantidad que puede ser los honorarios del corredor de propiedad o los honorarios de un abogado ¿tú recomiendas que de todas maneras tanto los corredores de propiedad y especialmente los propietarios se hagan asesorar antes por un especialista por un asesor inmobiliario un abogado en este caso para que le ayude a la redacción? de todas maneras lo yo creo que es súper importante asesorarse siempre con especialistas y en mi caso ¿por qué yo recomiendo abogados ligados a esto? porque nosotros también vemos los juicios y los vacíos de los contratos como medios de prueba vemos el otro lado también o sea en el caso que no incumpla puede pasar esto y constantemente vamos ¿cierto? arreglando nuestros contratos porque nunca son fijos usamos modelos pero de acuerdo a cada situación nos vamos modificando ahora yo voy a agregar esto porque me pasó a la práctica esta situación y no creo que me vuelva a pasar de nuevo lo voy a establecer ahí entonces por eso es súper importante especializarse y con personas que constantemente lo vean porque también yo tengo me dicen lo vimos con colegas que son abogados y sin desmerecer a mis colegas abogados pero no todos nos dedicamos a todo por ejemplo yo en la universidad me acuerdo que me iba muy bien en penal me gustaba pero yo no voy a la cárcel y no veo constantemente delitos penales pues cuando llegan las personas me dicen yo creo que más asesores en temas penales yo les digo yo te voy a dar más años de cárcel porque yo no me dedico a eso y es verdad y me ha pasado no me dedico entonces me voy a equivocar mucho más que alguien que está constantemente en juicio y en audiencia lo mismo pasa con el tema del derecho inmobiliario aquí les vemos contratos todas las semanas yo reviso un montón de contratos y vemos juicios arriendo ¿cierto? vemos los vacíos de los contratos que nos muestran es como ¿sabe qué? si usted no tiene esta cláusula le puede pasar esto ¿sabe que a tal cliente le pasó esto? porque se le olvidó agregar tal cosa que era esencial entonces nosotros en la práctica vemos mucho eso y a través de nuestra experiencia y también del conocimiento vamos a dar una buena asesoría a nuestros clientes tú nos comentabas al comienzo del programa y a mí me consta porque te sigo en las redes que tú te preocupas bastante de enseñar a los corredores de propiedad del negocio inmobiliario en general de capacitarlos ¿nos puedes contar un poco qué es lo que hace cómo lo hace cuál es tu idea? yo las capacitaciones las hago en base a las consultas más frecuentes que tengo de los corredores y de los clientes ligadas a la inmobiliaria por ejemplo lo mismo de la redacción de contratos que hace poco tiempo hice un taller de redacción de contratos de arriendo porque tenía frecuentes consultas y dudas me enviaba muchos modelos de contratos y también veía que los mismos corredores a su vez iban con sus clientes tenían un problema de interpretación ¿cómo yo puedo explicar este contrato con palabras técnicas cierto muy jurídicas que es como un mundo de palabras sencillas para que mi cliente me pueda entender y vea la importancia de esa cláusula o cómo yo puedo ver que mi contrato esté completo me decían los corredores yo tengo mi contrato mi modelo con altas cláusulas pero no sé si me falta algo por ahí entonces yo hago constantemente talleres por ejemplo la misma ley de copropiedad la de subdivisión de predios rústicos a medida que aparecen temas nuevos actualizaciones legales en el tema inmobiliario los mismos corredores actualmente me están pidiendo talleres mira sale este tema podrían me suben a idea ¿por qué no haces un taller de eso y lo explica? lo estudio ¿cierto? lo analizo también lo hablo con más colegas y así van surgiendo todos estos talleres yo estoy consciente que hay un grupo de corredores inmobiliarios que sí quieren hacer la distinción que son súper profesionales que están actualizados en todo y hay que hacer la diferencia de aquellos con los demás que lo hacen solamente por plata porque son simpáticos buena onda y tienen buena llegada pero no hacen un servicio profesional ok Natalia si tuvieras que hacer un pequeño resumen hoy día ahora sobre lo que debe contener obligatoriamente un contrato de arriendo ¿nos podrías tú enumerar alguna de ella? sí bueno primero la los domicilios bueno el domicilio del arrendador porque es importante porque una forma de notificación en caso de juicio el arrendatario está establecido por ley que es el lugar donde arrienda vamos a establecer el precio pero no solamente el precio solo el precio tiene siempre que estar con reajuste y como qué consecuencias hemos visto ahora bueno yo creo que pensábamos que iba a haber una inflación tan grande y los dueños de propiedades están pagando dividendos y resulta que en muchos no fue un buen negocio arrendar con un precio fijo que no ha sido reajustado sin reajuste la forma de pago a que a que cuenta hay que establecer a la cuenta a que hay que pagar porque eso va a ser un medio de prueba para ambos para el arrendatario que sí está pagando para que nadie lo cuestione y para el arrendador que puede demostrar en juicio a través de esa cuenta que no existen pagos ni transferencias podemos ver establecer otras cláusulas importantes quiénes son las mejores las propiedades cuáles son las responsabilidades del arrendador respecto de la propiedad podemos establecer qué pasa si la propiedad roban si hay un incendio si existen deterioros ajenos también se puede exonerar de responsabilidad en cierta situación pero eso todo hay que establecerlo por escrito para que posteriormente no existan dudas importante si existe intermediario señalar al intermediario a mí yo también he redactado contratos mis corredores me dicen mi nombre mi primer nombre y nada más no acá son todos los datos porque nosotros tenemos que ser transparentes con nuestros clientes nombre root dirección correo en caso de que ellos tengan un conflicto un problema nosotros tenemos que hacernos responsables también del servicio que damos y ser transparentes de quienes somos qué usuario es importante cuánto va a durar nuestro contrato hay contratos indefinidos ciertos y personas no saben si es por fijo por meses cómo se va a renovar cuando yo tengo que establecer la renovación también es importante si yo termina mi periodo dentro de un año y yo ya no quiero seguir arrendando como arrendataria en el secto más me quiero ir establecer en el contrato uno se hace cargo del periodo más allá si uno viva o no y ahí eso tiene que estar en el contrato para que no queden dudas eso yo creo que son como las cláusulas más relevantes y que a veces se van y en y en periodo de conflicto es donde aparecen el mundo ideal es que toda la gente paga la fecha entreguen la casa impecable cierto bueno el otro un anexo de las condiciones de la propiedad con fotos yo creo que las fotos el mejor medio de toda la propiedad posteriormente cierto de la entrega porque las consecuencias de eso cuando se incumple ok bueno Natalia se nos está acabando el tiempo quiero agradecer el que nos haya acompañado pero estoy seguro que más de algún auditor va a querer contactarse contigo para hacerte alguna consulta para pedirte una asesoría o a lo mejor hasta contratar tus servicios profesionales como abogada experta en 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 el sector inmobiliario ¿dónde te pueden ubicar? me pueden ubicar en correo nataliabustos arroa bonapropiedades con dos n punto cl celular más cinco seis nueve ocho nueve cuatro nueve tres dos nueve siete repite el celular por favor porque justo hubo un un vacío ahí ya más cinco seis nueve ocho nueve cuatro nueve tres dos nueve siete bueno ya estoy en redes sociales ahora tengo tiktok abogada inmobiliaria en instagram estoy como nati yon bajo yon bajo am que de ser mis redes personales ya son casi profesionales porque todo el día doy noticias inmobiliaria actualización ¿cierto? está más relacionada a esto que que a mí y facebook también natalia gustos ok ahí hay un montón de actualización y de temas inmobiliarios ok bueno natalia muchas gracias como te estaba diciendo por habernos acompañado nos vemos en una próxima oportunidad que te vaya muy bien gracias un gusto muchas gracias a ti bueno vamos a una pausa y volvemos inmediatamente no se vayan no te vayas volvemos después de una breve pausa comercial disfruta en la sintonía de la hora personaliza tus ideas con estampados mg una excelente alternativa para estampados de boleras tazones cojines delantales y mucho más especializados en personalizar recuerdos para todos los fanáticos del fútbol y clubes de fans encuéntranos en facebook y twitter como arroba estampados mg despachos a todo chile la mejor opción de precio y calidad la encuentras en estampados mg estudio jurídico global use especialistas en derecho laboral civil y de familia contamos con una vasta experiencia en temas relacionados con el derecho del trabajo autodespidos fuero maternal despidos injustificados en global use tenemos la solución que los problemas no te quiten el sueño protege a tu familia de los imponderables de la vida tenemos la solución concreta al precio justo para mayor información escríbenos al correo contacto arroba global use punto cl estudio jurídico global use estamos al servicio de la gente el tío hoy te está esperando para programar los mejores temas envíanos un whatsapp al más 569 63 55 0152 la música que tú programas suena en la hoy vota en las diferentes categorías de nuestro ranking tú eliges los temazos de la semana en la hoy tu opinión nos interesa escríbenos al mail radio arroba radio hoy punto cl o visita nuestras redes sociales somos la hoy la radio oficial de la fanaticada mundial tú que nos escuchas todos los días sabes por qué somos la radio oficial de la fanaticada mundial si no lo sabes sube el volumen hola tío aquí Ambrú de Argentina hola tío hoy soy Deb saludos desde España radio hoy es mi radio hola mi nombre es Eric y los estoy escuchando desde La Habana, Cuba hola tío hoy es un placer estar escuchando a Najo os mando un saludo desde Brasil o como decimos por aquí un abrazo muy fuerte chao chao hola tío soy Ángela y soy de Puerto Rico hola tío hoy aquí una peruana desde Italia en sintonía de la radio de la fanaticada mundial con radio hoy y el tío hoy por supuesto hola tío hoy soy Alexa de México tengo ocho años hola tío como estás te saluda Mónica Osuna desde Paraguay hola tío hoy estamos streamando desde Estados Unidos y nos agradecemos gracias por joining the special stream hola radio hoy soy Laxane y los escucho desde Nicaragua hola tío soy Majo de Bolivia hola radio hoy Chile muchos saludos desde Honduras hola tío te saluda Eric desde Ecuador hola soy Mabel de Buenos Aires radio hoy te escucha hola buenas tardes saludo desde Venezuela hola radio hoy les saluda Germayor y Mancía desde Guatemala hola amigos de radio hoy tío hoy tío hoy tío hoy para Chile América y el mundo radio hoy la radio oficial de la fanaticada mundial hola estoy buscando sí a ti te estoy buscando quiero que tú seas parte de radio hoy la radio oficial de la fanaticada mundial y cómo hacerlo fácil muy sencillo envíame un correo a radio arroba radio hoy punto CL con tu idea o con tu proyecto de programa y conversemos hablemos porque aquí en radio hoy la radio digital más importante de Chile queremos que tú seas parte de esta inmensa familia de la fanaticada mundial recuerda envíanos un correo y conversemos somos radio hoy la radio oficial de la fanaticada mundial la radio oficial de la fanaticada mundial el área deportiva de la hoy está todos los fines de semana reporteando transmitiendo y llevándote la emoción del fútbol hoy deportes con el fútbol nacional e internacional campeonato chileno primera B y fútbol femenino sintonizanos sábados y domingos por www.hoydeportes.cl y todas nuestras redes sociales porque somos la pasión que desborda los sentidos ¿Quieres que tu marca llegue a miles de personas? ¿Buscas hacer crecer tu negocio? Envíanos un mail a radio arroba radio hoy punto cl y sé parte de nuestra parrilla programática únete al equipo de auspiciadores de la hoy Radio Hoy es una empresa hoy comunicaciones visítanos en www.hoycomunicaciones.cl para Chile América y el mundo Radio Hoy la radio oficial de la fanaticada mundial bien ya estamos de vuelta con el programa Pauta Inmobiliaria y como ustedes están viendo tenemos a un invitado que creo de que nos va a dar algunos tips que nos puede servir muchísimo antes de presentarlo quiero recordarles a todos quienes ofrezcan algún tipo de servicio para corredores de propiedades agentes brokers o inversores inmobiliarios para que nos contacten a nuestro programa Pauta Inmobiliaria ya que tenemos el espacio justo para que te des a conocer para más información contáctanos en el fono whatsapp más 5699 824 40438 la idea que ustedes puedan desarrollar digamos el servicio que ofrecen a través de algún oficio que quisieran contratar con nosotros y de esa forma entonces hacer aquí un win-win en el sentido de lograr que ustedes capten más clientes y nosotros también financiar nuestro programa que hasta hoy día o ahora no tiene por el momento oficio por lo tanto también si no lo logramos sinceramente vamos a tener que dejar este espacio bueno quiero presentarles y saludar a Ignacio Noalar el gerente general de Bill & Clair Ignacio un gusto de tenerte del programa muy bienvenido muchísimas gracias muchísimas gracias por la invitación claramente es un privilegio estar acá con ustedes y poder compartir este ratito para hablar de corretaje de propiedades en Chile sí primero para que nuestros auditores conozcan bien a la marca ¿qué es Bill & Clair y a qué se dedica y a quién es más dirigido el servicio que ustedes brindan? Bill & Clair que es una plataforma que tiene diversos servicios hoy día por decir de alguna forma con desarrollos en tecnología para poder atender varias aristas de una misma industria separada digamoslo en grandes rasgos en tres partes una parte es la la constructora otra parte es la inmobiliaria y otra parte son los administradores de bienes inmuebles Bill & Clair ha desarrollado durante los últimos ocho años casi plataformas en fondo para poder gestionar y llevar a cabo un trabajo una labor de manera ordenada y principalmente con la trazabilidad necesaria para que todos los clientes y todos los usuarios de la plataforma puedan ver en cualquier momento del tiempo el estado de sus administraciones o de sus negocios si es que hablamos de la inmobiliaria y la constructora eso es a grandes rasgos Bill & Clair como les decía somos desarrolladores de programas de software y lo que buscamos hoy día es poder lanzar al mercado nuestra plataforma una vez que ya está completamente desarrollada y probada por distintos clientes de las tres industrias que les mencioné anteriormente ok ustedes ya llevan un buen tiempo en el mercado ¿cuánto tiempo es ese? nosotros estamos básicamente en los últimos dos años llevamos ocho años como te decía en todo lo que es desarrollo pero los últimos dos años hemos podido implementar con distintos clientes en distintas industrias las plataformas para hacer los ajustes necesarios y poder ya sacarle al mercado en un formato de venta sincera pero ya sin tener que estarle pidiendo perdón a nuestros clientes sino que más bien ayudándolos de inmediato a solucionar sus dolores y problemas en el día a día de la gestión ustedes llevan ocho años como empresa pero cada uno de los socios lleva muchísimo más tiempo dedicado al sector inmobiliario de acuerdo a la experiencia de todos estos años ¿cuáles son los principales problemas que enfrentan los corredores de propiedades de acuerdo a la visión de Bill Leclerc? mira yo no quisiera profundizar en los problemas netamente de la calidad de la gestión de un corredor de propiedades eso no me compete sin embargo podemos decir que los corredores de propiedades tienen un gran desafío de cara al futuro se están concretando muchos proyectos de formatos en arriendo y no tanto de venta y esto es un buen problema finalmente para la industria de los corredores de propiedades porque si consideramos desde el punto de vista de la oferta y demanda obviamente va a haber muchísima más oferta para poder ellos salir a buscar las soluciones de sus clientes que están buscando ya sea comprar o arrendar un departamento en este caso nosotros vemos que va a haber muchos formatos de arriendo y también en beneficio de lo que hoy día vemos de los precios de alza en la compra las tasas de interés por las nubes esto obviamente debería tender también como te decía aumentar primero hay que estar preparados y no olvidar en el fondo de la gestión administrativa basada en la gestión manual que existía anteriormente y para esto el prepararse significa no depender de solamente de lo que hagamos como personas sino que involucrar o incorporar en nuestra gestión todo lo que sea tecnología deben modernizar sus modelos de negocio y funcionalidades para poder abarcar mucho más volumen de lo que hoy día tienen y poder crecer con mayores exigencias por parte de los arrendatarios y arrendadores el control de los tiempos de ejecución de todo es algo tremendamente valorado juegan un rol súper importante y debemos saber que hoy en día cada vez más de cara al futuro todos queremos tener resultados del servicio de mandado en el menor plazo posible pero diría yo que hoy día los principales problemas que podrían enfrentar los corredores de propiedades en este nuevo universo en este nuevo mundo de la gestión de bienes inmuebles es principalmente incorporar tecnología poder generar nuevas oportunidades para su propio negocio pero también para solucionar el tema de tiempo y oportunidad para los clientes ahora pensando en eso mismo en las exigencias que hoy día hay por más demanda y también en las soluciones que podrían haber ¿cuáles son estas de acuerdo a lo que ustedes han buscado o han desarrollado que les puedan permitir a los corredores de propiedades a desarrollarse mejor en el servicio que significa hoy día el aumento de las carteras y también por supuesto en las demandas de nuevos negocios Sí, mira hoy por hoy existen diversas plataformas dedicadas a ofrecer y o publicar en el fondo de propiedades de manera masiva sin embargo esto es solo una parte de la labor para que definitivamente un cliente esté satisfecho las plataformas deben contemplar todos los factores administrativos que conllevan el ejercicio de venta o renta de un inmueble deben proveer de soluciones integradas a sistemas de pagos firmas legalizaciones entre todas las cosas de manera online y facilitarle a todas las puntas la oportunidad de poder ganar tiempo y ejecutar las cosas de manera más eficiente y que los procesos obviamente sucedan de manera rápida y simple los protocolos ya son diferentes en este universo de las plataformas la necesidad de las personas y los roles se van a ver modificadas algunas ya han sido modificadas obviamente y el beneficio de los usuarios es justamente hacer un buen uso de su tiempo logrando además el objetivo del corredor para arrendar vender o definitivamente un cliente poder comprar un bien inmueble las soluciones hoy existen en distintos formatos distintas empresas que están ofreciendo muchas de ellas de manera parcial y tal vez unificando otros sistemas a su propuesta que finalmente terminan conversando pero no terminan siendo una solución integral sin embargo también hay plataformas hoy día que le permiten a los usuarios y a los gestores en el fondo tener todo bajo una misma plataforma nada mejor que no moverse de la casa y a su vez no moverse de la plataforma porque en el fondo tú lo que quieres ganar es que el cliente se sienta atendido y completamente satisfecho con tu propuesta y no necesariamente con la propuesta de varios atendiendo su necesidad Ignacio pero eso es lo que entrega el mercado específicamente BuildingCrep ¿qué le puede ofrecer a nuestros auditores? nosotros en BuildingCrep tenemos esa posibilidad hoy día al igual que otros pero nosotros la tenemos y definitivamente nosotros en la plataforma ofrecemos el poder gestionar toda la administración poder gestionar toda la cartera de clientes y poder ofrecer a su vez dentro de nuestra plataforma sin salir pero conectada a las plataformas masivas el servicio que tengan y las propiedades que quieran ofrecer de esa forma también ellos pueden obviamente a través de la plataforma y hablando estoy tratando de hablar de corredores de propiedades pero si a su vez el corredor de propiedades tiene otros negocios adicionales como por ejemplo administrar ciertos inmuebles de los cuales además se encarga del corretaje en la plataforma tiene todo integrado por hacer ¿qué significa que tenga todo integrado? tiene todas las posibilidades de poder administrar llevar toda la gestión de una administración de inmuebles y a su vez poder gestionar pagos contratos personas etcétera más allá de simplemente unir la punta de un arrendador con un arrendatario o de un vendedor con un comprador ok si tuvieras que describir más detalladamente lo que involucra gestionar ¿nos podrías contar un poco qué es lo que podría hacer yo como corredor de propiedades desde el momento en que me siento en el computador y accedo digamos al servicio de ustedes? mira en la gestión estoy hablando netamente de la operación yo es lo que lo que hablo cuando hablo de gestión hablo de poder optimizar todo lo que tú tengas que hacer para poder realizar una labor de corretaje esto es desde subir en una plataforma toda tu base de oferta todas tus fotografías todos tus datos en fondo que describan el producto que quieres ofrecer y a su vez poder generar a través de la plataforma todos los contactos y manejar las solicitudes de tus clientes en la misma plataforma respondiendo mensajes respondiendo correos haciendo solicitudes o enviando información de solicitudes adicionales que te puedan pedir etcétera etcétera pero más allá de eso también puedes gestionar obviamente todo tu personal y toda tu tu empresa en la misma plataforma porque te va a permitir poder generar informes y otro tipo de 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 dashboards para alimentarte y poder llevar de mejor forma la gestión de tu empresa ustedes tienen bastante conocimiento del mundo del corretaje de propiedades de acuerdo a la experiencia y visión de ustedes hacia dónde debería deberían orientar sus capacidades y desarrollo los corredores de propiedades yo creo que los correos de propiedades deberían generar negocios un poco más integrales yo creo que quedarse hoy día solamente en el corretaje de propiedades y olvidarse del cliente después de esto puede ser de repente que te abra una puerta a perder ese cliente porque yo creo que es como finalmente algo común que prácticamente hacen todos solucionar las necesidades de todos sus clientes pero sumándose a un proceso administrativo de los bienes que traspasan o reciben sería tal vez una forma de poder mejorar y asegurar en el futuro a un buen cliente con esto nos referimos a llevar con una unidad o una modalidad de administración de un edificio o condominio pero de solamente una propiedad de una casa o de un departamento es decir lo quisiéramos llevar a la mínima expresión pero tú perfectamente bien puedes a través de una plataforma incluso poder hacer que tu cliente reciba los pagos del arriendo a través de tu plataforma que tu cliente pueda gestionar o ver qué es lo que se ha pagado y qué es lo que no se ha pagado de lo que debiera ser recurrente a través de la plataforma pero todas esas cosas finalmente te permiten ofrecerle al cliente que se está dando una propiedad en arriendo a que tú tomes el control no solamente del arriendo y después olvidarse de ti sino que además de poder ofrecerle a él toda una gestión de su propiedad a través de tu plataforma Perfecto Ok Ahora Ignacio ¿Cómo ves tú que sería el negocio de los corredores de propiedades en el futuro de acuerdo a como te digo a tu visión o a la visión de Bill & Clear? Yo creo que está un poco unido a lo que hablábamos recién yo creo que en el futuro se deberá manejar todo de manera remota o casi todo o sea debemos tender a poder tener todas las posibilidades de hacer las cosas no presenciales que no es estrictamente necesario o alguna ley lo impida y en el caso de a lo mejor del cortejo lo único que podríamos obviar serían las visitas pero todo el resto que implica en el fondo el proceso de un corretaje efectivamente se debiera llevar de forma remota los corretajes tendrán la posibilidad en el fondo de integrarse también un modelo de servicio mucho más avanzado permitiéndole diversificar su ingreso y gestión con esta propuesta que traigo yo de avanzar o dar un paso un poco más adelante en términos de servicio lo que provocamos finalmente no es tener menos personas o que vayamos a reducir los equipos que tienen hoy día los corretajes sino que más bien esas mismas personas tengan la posibilidad de gestionar y hacer otro tipo de labores internas para aumentar las posibilidades de negocio e ingresos finalmente para la empresa de correo de propiedades ok ¿cuáles serían las recomendaciones que le darías tú a los corredores de propiedades para llevar mejor el negocio de corretaje? mira a modo personal y tal vez yo también como como gerente de de Pindincare siempre he pensado que como cualquier negocio la y con mayor razón tal vez en lo que es servicio donde estamos hablando de correo de propiedades el cliente debe ser un centro de la operación y cuando digo que el cliente sea el centro de la operación es que me refiero a que todo debe suceder en función del cliente y que nada esté fuera del hecho de poder cumplir con la satisfacción de él y una buena solución a lo buscado o esperado a cambio de una solución a su problema cuando hablamos de 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 propuesta del cliente como como centro en el fondo de la operación hablamos que si tienes tú por ejemplo una persona que en un back office se encarga de emitir un documento o simplemente facturar o cobrar algo si lo estás haciendo esa persona tiene que saber que lo que está haciendo no es simplemente apretar un botón para que se ejecute algo y salga un correo o salga una impresión de un documento que después es entregado y enviado al cliente para que lo firme pero que tiene que estar pensando que ese ese documento que está enviando o ese documento que está imprimiendo es tan importante como el vendedor cuando estaba acercándose al cliente para poder convencerlo de que a través de él de la empresa iba a poder en el fondo tener una buena experiencia finalmente si es que ese documento no sale bien si ese documento es erróneo y no correspondía que se le enviara y le llega el cliente termina matando la experiencia con la corredoría entonces el customer centricity o poner al cliente como centro de la operación es un vuelco que se viene dando en el mundo en realidad en prácticamente todas las industrias pero acá en esta en particular creo que toma una tremenda relevancia también y no quiero decir mayor porque en todas es muy importante pero toma mucho más relevancia porque se va a atomizar muchísimo más porque van a haber muchísimas más oportunidades también y seguramente lo que tenemos que hacer es buscar la diferenciación y hacer que nuestros clientes vuelvan y nos vuelvan a elegir no simplemente porque éramos buenos sino que porque somos buenos y seguimos siendo mejores cada vez que nos vamos reinventando y ofreciendo mejores alternativas para ellos perfecto Ignacio por último si algún auditor quisiera ubicarlo quisiera conocer más sobre Bill Linclair ¿dónde lo ubica? ¿dónde los llama? ¿cómo se contacta con ustedes? tenemos nuestra nuestra página web yo creo que lo más lo más simple es pinchar en nuestro link buscanos en billlinclair.com y ahí en el fondo buscar los canales de contacto estamos también en redes sociales donde también nos pueden buscar como Bill Linclair así que sin duda ahí van a tener todas las puntas para poder llegar a nosotros y vamos a ser tremendamente cuidadosos en poder responder cada una a sus necesidades y atenderlos como siempre hemos querido a nuestros clientes de la mejor forma que se merecen Ignacio antes de irnos el servicio que ustedes brindan es solo a los corredores de propiedades o como en el caso de algunos de varios auditores que nos siguen semana a semana también pueden ser pequeños inversionistas que tengan dos tres o cuatro propiedades que ellos mismos la administren por supuesto y la plataforma la verdad es que no discrimina en cantidad de unidades que tú quieras administrar obviamente es una plataforma que está hecha para administrar volúmenes grandes y eso es un plus pero si tú tienes dos tres incluso una propiedad pero la estás administrando a distancia perfectamente bien lo puedes hacer a través de la plataforma y olvidarte un poco de los problemas de seguimiento y de poder apoyar a la administración desde donde estés ok correcto bueno Ignacio muchísimas gracias por habernos acompañado espero que les vaya muy bien que tengan mucho éxito como empresa y espero también que si algún auditor se acerca a ustedes y les diga que van de parte del programa ustedes también puedan hacerle algún cariñito alguna 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 pequeña caricia con el propósito de que puedan conseguir muchísimos más clientes de todas maneras y yo con gusto también los pongo en contacto con con otros otras personas de la industria para que puedan tener entrevistas tan interesantes como la que me acabas de hacer y poder generar obviamente muchísimo más valor a la gestión de ustedes en estos documentos comunicados ok bueno lamentablemente se nos acabó el tiempo muchísimas gracias a todos los auditores por haber estado con nosotros no te vayas Ignacio y nos despedimos de cada uno de ustedes nos encontramos el próximo lunes como siempre a las 4 en punto de la tarde que estén todos muy bien nos vemos chao chao muchísimas gracias pausa inmobiliaria te invito a escuchar el radio hoy punto cl tu señal o la pausa inmobiliaria te invito a escuchar el radio hoy punto cl tu señal o la ¡suscríbete! ¡suscríbete! Gracias.